Hay personas que han visto tu situación, tu matrimonio y han dicho, ustedes no la van a hacer, esto es imposible, tú no puedes vencer, no puedes caminar en victoria, eres un fracaso como padre, eres un fracaso como madre, nunca la van a hacer y te sientes fatigado, cansado y agachas el rostro y dices, es imposible, no puedo, ¿para qué tratar si no puedo? Y tienes razón, no tienes más poder, pero tu victoria no se encuentra en tu poder, tu victoria se encuentra en conocer tu posición en Cristo, porque allí es donde se encuentra la victoria, porque tu victoria no está en tu poder, tu victoria se encuentra en la autoridad de Cristo Jesús en tu vida. Y por esto el versículo 14 dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, ¿dónde? La cruz. Nunca confunda poder con autoridad. Hay personas que humanamente hablando tienen más fuerza natural, pero no tienen más autoridad. Una de las razones por las que a menudo no vivimos a la luz de esta verdad, es porque confundimos el término poder y autoridad. Escuchen esto, Satanás tiene poder, pero su poder es limitado. Influye en el mundo en el cual vivimos, influye en la vida de personas de innumerables formas, trabaja en contra de los hijos de Dios. Sus tácticas son reales y destructivas, pero lo que no tiene es la autoridad final. Yo quiero que anotes esto, Dios tendrá la última palabra sobre mi situación, sobre mi vida. Recuerdo hace años, una vez una persona se me acercó y me pegó y dijo, pastor, ya no se pueden criar buenos hijos. O sea, me está diciendo que yo como padre de cinco al infierno, pues al diablo con mis hijos. Es lo que ella estaba diciendo. Y lo que tal vez ella estaba mirando es que no hay poder el día de hoy. Y en este mundo más se mira en contra de la gente de Dios. Pero no se trata de conocer tu poder. Se trata de conocer tu autoridad en el Señor Jesucristo. Pero lo que no tiene es la autoridad final, el diablo. Por eso es que hay situaciones que te vencen a ti y tú dices, no puedo en contra de esto, no puedo en contra de mi desánimo, no puedo en contra de esto, no puedo en contra de este enemigo, no puedo en contra de mi pecado. Y lo más que trato, y ya saben lo que yo creo, no, no, me gustan las palabras, pero no me gustan. Oh, pastor, le vamos a echar ganas. Y el problema es que le has echado tantas ganas que entras de un agujero a otro agujero porque no se trata de ganas. Se trata de autoridad. Se trata de clamar la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado. No, no, yo quiero que digas lo siguiente en tu espíritu el día de hoy. Jesús ya tiene la última palabra. Jesús no va a tener la última palabra. No, no, no la va a tener, ya la tiene. El problema es que tú hablas como que tu situación es mayor que la autoridad en tu vida. Ahora ¿Qué pasa en nuestras vidas? Miren Efesios, por favor, en el capítulo 2 Miren Efesios 2 Satanás no tiene autoridad ni poder sobre el que está alineado bajo la cobertura de Cristo Jesús. Por eso es tan importante vivir una vida libre de pecado libre de las tinieblas porque ahí es donde el enemigo tiene autoridad en el mundo de tinieblas por esto tú y yo somos hijos de luz somos hijos de verdad El diablo toma ventaja cuando caminamos en las tinieblas Él sabe que que si puede lograr la autoridad y el gobierno de Cristo en tus actividades y en tus decisiones diarias puede engañarte y dañarte y de esta manera tú pensar que no puedes porque dices no tengo poder para vencer pero no se trata de poder se trata de autoridad en Efesios y el capítulo 2 y el versículo 4 al 5 el apóstol Pablo escribe a la iglesia las siguientes palabras pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con quien con Cristo ahora ahora quiero el el no poder no sé si algunos de ustedes me van a entender creo que muchos de ustedes me van a entender de niño no teníamos mucho y había momentos que uno iba a la tienda y uno como niño anhelaba algo pero tú sabías que no tenías el dinero en el bolsillo para obtener el artículo lo anhelabas lo deseabas pero sabías que tus anhelos y el bolsillo no como niño mirabas un juguete y decías wow pero yo sé que humanamente hablando y creo que como adultos miramos situaciones en nuestra vida y dices no tengo yo el poder para vencer pero no se trata de poder porque la Biblia dice así miren Efesios 2 4 una vez más pero Dios que es y miren esa palabra me encantó esa palabra el día de hoy rico ¿de dónde viene el espíritu de pobreza? del enemigo este espíritu de pobreza so mis hijos van a servir a Dios mis hijos harán mayores cosas para Dios de lo que yo voy a hacer mis hijos llevarán el evangelio donde yo no lo puedo llevar mis hijos si Cristo no regresa darán generaciones que van a servir a Jesucristo sobre la faz de la tierra alguien me dijo a mí que no se podía pero yo y mi familia vivimos bajo la autoridad del Rey de Reyes y de Señor de Señores y entonces la manera que hablas tiene mucho que ver con conocer si estás mirando si estás viviendo bajo el poder de Satanás o si estás viviendo bajo la autoridad de Cristo Jesús cuando Cristo murió murió la antigua carne con él cuando Cristo resucitó resucitó una nueva criatura en Cristo Jesús cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre adivina la Biblia dice que estamos juntamente sentados con él en una posición no solamente de poder pero de autoridad hace unos años me invitaron a dar un congreso matrimonial en Honduras y llegamos al aeropuerto y ya saben a veces para entrar al país tienen que mirar tu pasaporte y tienen que pasar por inmigración y la fila estaba larga y estábamos en línea verdad teníamos nuestro pasaporte más de una hora íbamos a estar ahí y en eso alguien viene por nosotros y dice usted es Freddy de Anda les digo sí dice oh usted es invitado oficial y del alcalde y venga con nosotros y me sentí un poco mal porque todo mundo te anda mirando que ya tienen horas en la fila y tú nomás estás y vas cortando a todos y me llevaron mero enfrente y dijeron señor de Anda bienvenido a Honduras puede pasar y bueno te voy a decir porque porque en el país de Honduras teníamos amigos que tenían autoridad hace unas semanas llevé a Eli para su cumpleaños a México y la línea de inmigración creo que era como hora y media dos horas y Eli me dice como quisiera estar no en México pero en Honduras porque en Honduras dicen no tuviéramos que hacer línea hay momentos que tú estás en una fila y no se mueve y tú dices no tengo poder para que la línea se has tratado de empujar has tratado de que algo se mueva pero no se trata de poder autoridad tienes en Cristo Cristo ya venció la muerte si puedes no hay nada imposible para él esta es una parte importante de la vida cristiana en Cristo escucha esto la Biblia dice que ya presentemente somos más que vencedores porque ya estamos no 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 es que tú no vas a ganar tú ya ganaste tu situación ya ha sido vencida tu hijo ya está sirviendo a Dios tal vez no lo has visto tal vez no se ha abierto pero la victoria ya es tuya y esta es la diferencia cuando oramos y entramos al trono de gracia que no oramos derrotados sino que oramos no sabiendo el tiempo perfecto de Dios pero sabemos que es Cristo Jesús que tendrá la última palabra sobre mi vida puedo ir a todos los servicios de iglesia puedes leer todos los libros espirituales que decía incluso hacer todos los estudios bíblicos que quieras hacer pero experimentar todo lo que Dios tiene preparado para ti se logra cuando tú y yo nos alineamos y permanecemos en aquel que reina sobre todos el exaltado Señor Jesucristo miren lo que Pablo nos escribe en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 18 Pablo dice así alumbrando los ojos de que porque autoridad es entendimiento autoridad es ver las cosas como Dios las ve para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado ahora denme la pantalla por favor tu autoridad está ligada directamente con tu relación con quien con Jesucristo hace años me incluyeron en una demanda en una empresa yo no tenía que ver nada con lo que había pasado pero simplemente porque yo estaba en los datos de liderazgo me incluyeron en una demanda y bueno la empresa tenía que asegurar asegurar abogados y entonces el abogado vino a hablar conmigo y dice Freddy yo te voy a representar en este caso le digo mira yo no tengo dice entendemos dice pero así son estas cosas Freddy pueden nombrar a cualquier persona dice Freddy esto ni creo que va a ir enfrente de un juez y el abogado me dijo algo muy interesante y me dijo así Freddy hay mucha gente que me está llamando preocupados todo el tiempo por su caso dice Freddy tengo más de 40 años en este tipo de casos dice me pagan para preocuparme para que tú no te preocupes dice si no te llamo dice te lo digo con mucho respeto no necesitas llamarme no hay nada nuevo con el caso dice si yo te llamo es porque hay nueva información que tú necesitas saber nunca le llamé al abogado porque el abogado me dijo a mí que era su trabajo pelear por mí sabes cuál es tu problema la biblia dice que tenemos un abogado con el padre la biblia dice eso tu problema es que tú estás tratando de pelear tu caso a solas te quiero hacer una pregunta vamos a decir que te llaman a la corte a ver un juez y no llevas abogado y tú piensas que con alzar la voz más ahí mismo el juez se levanta y dice llévense esta persona al bote así decimos los mexicanos a la cárcel al bote se trata de tener buena representación no poder y decir qué tal si estás perdiendo porque estás peleando en tu poder qué tal si tienes ansiedad y preocupación porque no tienes un buen abogado porque tenemos un abogado con el padre y su nombre es Cristo Jesús y entonces Efesios nos habla de nuestra autoridad de quién somos en Cristo Jesús en Cristo en Efesios 1 18 miren lo que la palabra dice para que la palabra more ricamente en nosotros el día de hoy en Efesios 1 18 dice alumbrando los ojos yo quiero que paren ahorita lo que están haciendo y anoten esto alumbra mis ojos alumbra mis ojos ayúdame a ver con esperanza ayúdame a ver con autoridad porque hay muchos de ustedes que han perdido su esperanza ayúdame a confiar en mi abogado quien es Jesús la palabra dice alumbrando los ojos de que alumbra mis ojos para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en quién en los santos juntamente con con mi con mi con mi hijo mi sobrina que es la mayor de mi de mi hermano Miguel fueron a la universidad juntos y y entonces Mariana y Samuel están hoy en la universidad juntos y les dije a ellos en el automóvil le dije Mariana y Samuel le doy gracias a Dios que yo tuve el privilegio de estudiar juntamente con mi hermano en la universidad y fue de las memorias más hermosas y riquezas que yo tengo y le doy gracias a Dios que Dios en su plan perfecto está permitiendo que ustedes también disfruten y tengan este compañerismo junto esta mañana mi cuñada Abby me mandó un mensaje porque estábamos allá les ayudamos a entrar a sus recámaras fuimos a la tienda con ellos para ver que les faltaba y mi sobrina decía tío agarre muchas cosas yo voy a pagar y cuando estoy con mis sobrinos los trato como que son mis hijos y le digo no hija yo voy a pagar y mi cuñada me dijo Freddy y a mi se me olvidó dice cuando Mariana era chiquita habíamos ido a la tienda y Mariana quiere un sofacito dice y no teníamos dinero dice y Freddy tú la llevaste a la tienda y le compraste un sofá si yo me había olvidado pero Mariana se recuerda y mi cuñada me dijo y Freddy todavía la sigues cuidando el día de hoy y le dije a mi cuñada esto le dije Abby para mí es muy importante que nuestros hijos vean que bueno Dios ha sido en nuestras vidas yo quiero que mis hijos vean la bondad y la gracia yo quiero que ellos digan servir a Dios es la mejor cosa en el mundo yo quiero que mi sobrina mis sobrinos mis hijos digan no hay nada mejor que servir a Dios la última cosa se los digo a ustedes no me gusta hablar mucho de esto antes de que mi hijo se fuera a la universidad me trajo 600 dólares y dijo papá este es mi diezmo 500 dólares de dinero que he recibido trabajando en el verano y papá aquí están 100 dólares para los misioneros siempre que comemos siempre les digo a mis hijos todo lo que tenemos es porque Dios es bueno cuando vamos de vacaciones toda esta vacación fue proveída por Dios y yo no le digo tienes que dar a Dios pero yo les he educado a ellos de que cuando vivimos bajo la autoridad de Dios Dios es bueno muchas gracias por mirar el mensaje de hoy quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente si hemos llegado a tu vida es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida si la palabra ha transformado tu vida imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores si Dios no te lo pide en oración no lo hagas pero si Dios toca tu corazón por favor considera ayudar nuestro ministerio puedes ir a fredideanda.com y hay un botón ahí o en Facebook pueden ir al primer comentario en YouTube vayan a la descripción muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios Gracias por ver el video.